Pescado, compañero, estamos en la abundancia de la cojinoa. ¿A qué cree usted que se debe esta abundancia de tanto tiempo seguido que no se acaba? A que Dios bendice a la ciudad de Santa Marta. Una bendición para usted. Una bendición del Señor, que bendice a la ciudad de Santa Marta. Y eso hay que aproveitarlo. ¿Cuántos meses se lleva ya esta producción, esta cosecha? Esta cosecha más o menos tiene un ratico de dos, como de seis meses ya. Bueno, y lo normal de la cosecha, de la producción de la cojinoa, viene después de la cachorreta y vemos que no se ha ido a la cojinoa. No se ha ido a la cojinoa, pero la cachorreta este año no ha llegado, pero este año puede que se muestra. O sea que la cachorreta es en enero y febrero. En febrero, en febrero es la cachorreta. Y la cojinoa desde que llegó no se ha ido. Ese fenómeno, usted como vendedor de pescado en otras ocasiones lo ha visto. No, hace como diez años sucedió lo que está sucediendo ahorita, pero en el año 2013 también cayó la cachorreta y la cojinoa después se vino a la cojinoa y duró dos años también. Pero el año pasado no cayó tanto, pero este año sí, este año había cojinoa por todos lados. Bueno, y me imagino que debe estar bien barata para el público porque es todos los días. ¿Cómo están los precios? Los precios no varían tanto, depende del tamaño. Bueno, la que está adelante, se está vendiendo a dos y medio. ¿El kilo? La mano. De cada una. Ah, cada una. La otra sale cinco en diez, la más pequeña. Y esta seis en diez, así sucesivamente. Bueno, entonces los amaros están benditos ahora mismo con su cojinoa. ¿Y qué propiedades tiene la cojinoa para invitar a la gente a que siga consumiendo cojinoa? No, es el pescado que no se puede dejar de comer porque son los más sabrosos. ¿Qué dice una compradora aquí, mi doña? No. No. No.